Iniciamos con una muy buena noticia, la construcción del metro en Bogotá pues definitivamente ya es una realidad. A partir del miércoles inician los estudios topográficos y la próxima semana los geotécnicos. Así pues que en el 2015, como las cosas van funcionando muy bien, empezaría esta mega obra en la capital de la República. Este miércoles comenzarán los estudios topográficos y geotécnicos para la construcción del metro de Bogotá. Los estudios topográficos es ver la zona en el trayecto por donde va el metro, a 100 metros de cada uno, que es lo que hay en la superficie. Edificios, casas, andenes, postes, árboles. Comienzan el martes 20 los estudios geotécnicos, que es el estudio del subsuelo. Se van a hacer perforaciones de 50 metros de profundidad cada 100 metros por el trayecto por donde va a pasar el metro de Bogotá. Los estudios serán financiados por el Banco Mundial y la Administración Local. El de este proyecto es 75 mil millones de pesos. Esta fase de estudios y análisis podría demorar poco más de un año. Los estudios geotécnicos son nueve meses, pero vamos a tener uno de un kilómetro para hacer un estudio básico para poder diseñar el túnel después. Yo pienso que si se termina en el 2014, en septiembre del 2014, estos estudios básicos, y tomando el tiempo para la licitación, puede ser en segundos de trimestre del 2015. El ingeniero Ríos recordó cuál será el trazado del metro que podría estar terminado en la siguiente administración. El trazado sale del portal de las Américas, después va por la calle Villavicencio, agarra por ahí, se está estudiando cuál de las dos vías, una por la primera de mayo, otra por la calle primera, hasta San Victorino, y de San Victorino agarra ese al norte por la 13, en Plaza Loura agarra la 11, y después de la 100 agarra la novena, para terminar en la calle 127. Según Ríos, el Metro de Bogotá tendría 26 kilómetros de recorrido, 28 estaciones y un costo aproximado de 2.500 millones de dólares.